Música Vecinos de Ensenada accedieron a servicios de diversas instituciones en operativo social que se replicará en otros sectores rurales de Portobalas. Pensiones, prestaciones médicas, veterinarios, peluquería y actividades para niños y niñas fueron parte de los servicios a los que pudieron acceder una gran cantidad de habitantes. Familias de Ensenada y alrededor llegaron hasta la Escuela Epson para consultar a médicos, abogados, asistentes sociales y veterinarios sobre sus problemáticas, agradeciendo la jornada que evita muchas veces trasladarse hasta Portobalas o Puerto Montt para acceder a ellos. Todo gracias a una iniciativa conjunto de la Municipalidad de Alacustre, el Rotary Club del Lago y la Iglesia Encuentro con Cristo, que convocó a instituciones como el Registro Civil, el Instituto de Previsión Social y la Universidad Santo Tomás, que pusieron a disposición una veintena de profesionales de todas las áreas para atender las consultas de los vecinos. Música